Vale, estaba buscando volutas, y aquí no veo ninguna voluta, vamos a enfrentarnos a esta para conseguir ahí unas pepitillas, vale, así subimos de nivel y de riqueza, que estaría bastante bien, la verdad. Venga, zarza, zarza parrilla. Vale, vamos a ir a por Tornadus. A Bomas, no. Y qué pena, tío, tenía el otro puesto. A Infernape con este no... Tengo el golpe aéreo, pero no le mato de una, que es muy biflojo. Mazazo, mucho daño, uff, casi me lo mata. Golpe crítico, también se hace daño y se mata. Vale, perfecto, pues ya está. Vale, fin del combate, dame cuatro pepitas y listo. Me has perdido otra vez, tal, y que me dejas. Tenemos que ir al páramo al gente, me indica aquí, así que vamos para allá. Cuatro pepitas. Bueno, pues ni tan mal, oye, ni tan mal, la verdad. Vale, estábamos por aquí buscando... Vamos aquí. Tengo que ir al páramo, al gente, dónde estoy, dónde estoy. Ah, mira. Bueno, vamos a darle un momento aquí. Vamos a curar a todo esto. Hasta la noche. Vamos a cambiar Pokémon. ¿Por qué le doy aquí si quiero cambiar Pokémon? Vale, vamos a ver... Oh, no. Esto no. ¿Qué digo? No quiero sacar esto. Piedra, 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 tú, vaya. No. Bueno, esto se lo vendo ahora. Que voy a comprar Poké Balls. Se lo vendo todo esto de golpe, yo creo. Quiero cambiar Pokémon. A ver, de evolución yo creo que no me queda... No me queda... No me queda ninguno, ¿no? De los que dijimos. Bueno, vale. Sí, me falta Eevee. De cogerla esta. Ya tengo a Lucario. Me quedan las tres... Espeon. Y Umbreon. Me queda el Sneasel. Subirlo con la garra esta tal, este. Porque ya tengo también a Gwabil. Y creo que... Vamos a revisar. Vamos a revisar un momento la Pokédex porque... Eh... Creo que no me queda por orden alfabetico. Ah, ostras. Tengo que subir a... A este. A Rowlet. Claro. Me falta también de Killava. Tengo que subirlo. Vale. Antes de nada vamos a poner a Rowlet y a... ¿Dónde tengo yo a Rowlet ahora? Sabe Dios. Osagut ya lo tengo. A ver, ¿dónde está Rowlet? Aquí está. Y capturé también a la evolución de Thindaquin. Así que tiene que estar por aquí. Yo creo que lo capturé, ¿no? En una tormentita de estas. Tiene que estar... ¿Por qué? ¿Por qué? Vale. Si no, mientras voy poniendo... A este. Ah, y Porygon. Porygon también tengo que evolucionarlo. Pory... Porygon por intercambio con mejora. Intercambio con disco extraño. Esto claramente no puedo yo solo. Me tiene que intercambiar alguien. Bullpix de Alola... No hace falta. Ahora mismo. Aquí está. Este nivel 52 puedo evolucionarlo ya directamente. Y ya tengo los tres. No hace falta que suba a este. Vamos a evolucionarlo. Aquí está. Killava a Tiplosion. Del tirón. Permitimos. Tengo a Togepi. Tengo a Togetik. Tengo a Togekis. Que feo de este Diplosion, tío. Me parece feísimo, tío. ¿Qué queréis que os diga? A mí me parece feísimo. Espera. Antes de cambiarlo... Vamos a ver. Diplosion está... No tengo a Kaskun. Ah, completado no está. Vale, ya deje. Vale, me falta Numbrion y Espeon. La verdad... Glacium. Sí que lo tengo, que lo he capturado en la Tormenta. Tengo a Acrobat. A ver, ¿cuál más me falta? Me falta Seasor. Que esto... Con intercambio, así que no puedo por mí mismo. O el más... Oh, Petit Lit. Petit Lit yo creo que es que tengo Petit... Con piedra solar. Vamos a coger un Petit Lit. Petit Lit, Petit Lit, Petit Lit. ¿Dónde tengo un Petit Lit? Tengo que tener varios, porque me suena que he capturado varios. Ya tengo a... Tengo que subir a este también, evolucionarlo. Pero vamos a hacer un momento lo de Petit Lit, que lo acabo de ver. ¿Qué me parece más adecuado hacerlo? ¿Dónde estás? Petit Lit. ¿Dónde estás, tío? Pero... Le quiero un Petit Lit. Pues nada, vamos a buscar, porque no lo encuentro. Vamos a la P de Petit Lit. En serio, no tengo ninguno. Bueno, no tengo ninguno. Ahí va la bomba. No tengo ningún Petit Lit. ¿Qué pasa? Solo capture uno... Y... Y lo regalé, ¿o qué? Pues no tengo ningún Petit Lit. Queda un Petit Lit. ¿Qué excepción? Pues nada, yo iré a por Petit Lit. ¿Quién más necesito? Usa Luna. Que eso... Más que nada necesito Luna llena. Ya tengo a todos estos. Las dos evoluciones de este. Espíritu... Espíritu... Pues me falta. Arcanine. Arcanine. Con Piedra Fuego. Tengo Piedras Fuego, si no recuerdo mal. Mover o Gestionar. Mover o Gestionar. Arcanine. Aquí tengo dos. Así que lo vamos a hacer ya, porque las Piedras Fuego las tengo aquí. Vamos a ordenar... Piedra Día... Piedra Fuego. Solo quiero una. Vamos a... Usarla. Perfecto. Permitimos. Evolucionamos. Y uno menos. Vamos a... Parra de un poco que sea tan gris. Eso. La verdad. Vale, antes de cambiar... Ya lo tengo. Vasculín. Por Vasculéion. Vasculín. Vascul... Uff. Recibir 300 de daño usando envite acuático. Si es macho en estilo fuerte, si es hembra en estilo rápido. Wow. Wow. Pues... Vamos a hacerlo. ¿Dónde estás? Vascul... 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 Vasculín. Aparte creo que tengo varios. Me suena haber capturado varios. Vasculín. ¿Dónde estás? Aquí. Es hembra. No, es macho. Perdón. En estilo fuerte. Vale. Y este de aquí es hembra. Pues casi me cunde más el hembra. Porque el estilo rápido igual hasta puedo hacer dos en un combate. Vale. Vamos a comprar... Primero vamos a vender... Esto lo vendemos. Esto lo vendemos. Los rabanos. Esto era para una misión. Esto fuera. Setas fuera. Esto fuera. Esto fuera. Lo vendemos. Esto fuera. Cebo, es que me da igual Esto, fuera Estas partes es que yo no sé para qué sirven Vamos a esto A la capitana de la división de seguridad Para ayudarte a un Pokémon A dominar estilos fuerte y rápido De un movimiento, vale Esos, entonces, como que no ¿Qué más? Esto Las bombas, es que Para misiones, las voy a dejar Me voy a llevar Envenenamiento Esto, ¿qué? Un tercio Nah Vamos a comprar Uf, 500, no Vamos a ver Concho Vamos a comprar unas 100 En el tirón De estas también Unas 50 Me voy a llevar unos Revivir Otros de estos Esto Y así me voy curando La salud Oción máxima Y esto restaura todo Restaura todo Yo creo que no merece la La pierna Vale Vamos a Guardar Y vamos a comprobar Que tiene el envite Acuático Cambiar movimientos Tienen envite acuático Perfecto Doble filo Ya no necesito Doble filo Pero claro Es que Voy a Tengo triturar Cabezazo zen Tiene un buen set De De ataques Este Me gusta Bien, bien, bien Que tenía que hacer yo Tengo que ir Aquí Mira Donde estuvimos Antes Que por ahí Está Tornadus Oh, mira Avalug No lo tengo Creo que es la primera vez Que lo veo Pues mira Capturado Va Va Nada Un racistron más De la Pokédex Y muy bien Si le doy Desde aquí No Ya lo decía Ya Eh Donde hay Tornadus He leído Que está por aquí Se pone por aquí Aquí abajo ¿Verdad? ¿Verdad? Vale, 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 vale. A ver, vamos a quitarnos de aquí. No, tío. Vale, vamos a quitarnos de aquí a este. Porque es que si no, inviable. Ventisca, ¿por qué tiene que ser el más rápido? Inferno y Pestado de Lado, pues vamos a descongelarnos con esto. Vamos a hacerle un estilo rápido y si es, solo capturo. Vale, lo vamos a capturar. No sabía o no recordaba que el estar congelado, el lamiento, como dicen aquí, te puede hacer daño. La verdad, no tenía ni idea. Mira, nos quitamos este. Y perfecto. Vale, vamos a curar con una hiperpoción. Y tengo unas vallitas por aquí. Rowlet, ya sé que puedes evolucionar, amigo. Pero tengo que ver... ...que es necesario. Eh, 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 eh. Eh, ¿por qué? No, 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 no me mates, no me mates, no me mates. Ah, que no hace falta ni luchar con él. Yo pensé que había que luchar con él sí o sí. A ver, voy a luchar con vosotros, pero porque sois muy pesados, tío. Me los quito de en medio. A ver, ¿de un lanzallamas? Ahora sí, el otro era alfa, entonces... Tal, pero este... Ventisca... No me congeles, amigo. Criticazo. Tenía que ser. Si no, ¿de qué? Vamos, hay que golpearle tres veces, entiendo. No, venga, eso sí que... No te lo admito. Tú, fuera. Pesado. Concho la madre. No, a bocajarro, no. No, tío, no quería ir. Vamos a hacerle un lanzallamas y ya está. No, tío. Ahí está. Tornadus. Triturar. Uf, quita bastante, ¿eh? Onda trueno. Paralizado. Yo creo que no... No le mato de un rap... ¡No! ¿Por qué, tío? Resenta de potencia, nivel 70. No creo que le mate, por muy súper eficaz que seas, ¿no? Perfecto. No, tío. Si está paralizado no puedes utilizar nada. Jorobar. Vamos a sacar a Samuroth. Y ya vamos con la Ultra. Y ya vamos a por las volutitas. Vale. Tornadus cogido. Perfecto, perfecto. Un registro más en nuestra querida... Pokédex. Pokédex. Perfecto. Vale. Vale, por curiosidad, para la Pokédex, como no creo que coja muchos Rowlets... A veces has visto usar golpe aéreo, a veces usar respiro. Eso lo puedo hacer bien hasta el 4. A veces que has visto usar follaje. En movimientos con estilo rápido, estilo fuerte, perfecto. Esto sería fácil y sencillo. Así que, guay. De hecho... Vamos a intentar. Va, es que es nivel 29. No, contra un... Samuroth. A ver. Un Samuroth. No sé por qué digo contra un Samuroth. A ver. Vamos aquí un momento. Vamos a... Ver. Las últimas 5 volutas que nos quedan. Y ya también podemos ir a por espíritu. Vale. Vamos al mapa. Y a por el Unou. Mira, aquí tenemos un Unou. Vamos a por este Unou. Primero de todo... Turuturu, Turutu. Ya pocos Pokémon... Me falta por registrar, ¿eh? Este no es Shiny, ¿no? No. Es verde normal. A ver. Este es aquí, pero ¿dónde? Será ahí arriba. Entiendo que es ahí arriba. Creo que es la primera vez que vengo aquí. Ahí estamos. Tenemos ahí a... Nuestro querido Unou. Perfecto. Vamos a guardar. Que aparte no he guardado. Es bueno guardar. La verdad. Y... Ya que estamos aquí arriba. Tenemos fácil... Aquí que Pokémon salen. Creo que es la primera vez que subo aquí. Pero aquí ya no puedo seguir. Aquí sale algún tipo de Pokémon. ¿Esto representa algo? Claro que esto no representa nada, ¿no? Vale. Tenemos una volutita por aquí. Así que... Mira. En ese risco de ahí... Esto... Aquí está. Perfecto. Me faltan tres. Vale, tengo otra como por aquí. Pero yo creo que esta ya está cogida. Esta no creo que sea. Yo creo que va a ser una que tengo por aquí. Queremos después. Vale. Vamos a... Rodear. Sí, esa ya está cogida. ¿Verdad? Bueno, chicos, estoy yendo hacia ahí. Y esta de aquí... Yo creo que sería aquí arriba. Tiene toda la pincha. ¿Verdad? ¿Verdad? Será... Si es, sería por ahí. Vale. Vale. Vamos a ver. Aquí arriba... O vamos primero... Vamos a por un unón que debe de haber por aquí. Y hay también aquí una volutita. Así que vamos primero a por la volutita. Y el unón está también cerca. Así que... Vamos un momento... Hacia ahí. Sí, esta volutita yo creo que la he cogido. Y el unón... Que unón es... Es el T. Vamos a ver. El unón... Mierda. El T... Lo tengo. Vale. Perfecto. Y mire, la exclamación no he ido a por ella. Vamos a por el... La volutita que está aquí. Yo creo que tal cual. Ah, yo creo que esta sí que la he cogido. Me quiere sonar que la he cogido. Y a esta le he entregado... A ver... Sé que aún no de por aquí. Yo creo que aún no de por aquí me pide una misión. Una voluta aquí arriba o algo. Bueno, como que está por aquí. Pero claro. Sabe Dios. Yo creo que esta la cogí. Era una sencillita por aquí... En donde el pueblo. Si aquí no me dejan... Ir así que nada. Podría capturar a estos. No, ¿verdad? Vamos a por otra volutita. Vamos a por otra volutita. Las dos de aquí arriba. Yo creo que... Que las tengo. Esto lo voy a quitar porque es Galate y ya lo he capturado. De hecho hay... Ah, pensé que se podía volar. Vamos volando. Aquí arriba sale algo. Por aquí arriba no sale ningún Pokémon. Más que nada porque se termina el mapa. Yo creo que las dos de aquí... Las he cogido. Yo creo que estas de aquí... Las cogí. La verdad. Guau. Me he hecho daño. Pensé que no era tanta caída. Aparte, como que estaban muy juntitas, ¿no? Por aquí. Es la primera vez que vengo por aquí. Sí que hay algo. Hay una hierba regia. Pepita de hierro. Vale, yo creo que sí que están cogidas. Si no, me lo dejo ahí. Es que... Tenía que ser por aquí. Arriba no hay ninguna, ¿verdad? Oye, otra vez daño. Me voy a matar al final como un bobo. No hay voluptita por aquí. Nada. Hay otra. Esta de aquí ya la he cogido, pero hay otra aquí abajo. Vamos aquí. Capturamos un Chimeco. Ahí hay un Chimequito alfa. O debería haber un Chimequito alfa, ¿eh? Por estos aires. Aquí lo tenemos. Vamos a darle una valla a Piña. Pues mira, capturadito. Y capturadito. ¿Verdad? Capturadito. Vale. Y por aquí abajo... Debe haber una Bolutita. No sé exactamente dónde. Por aquí me lo marca. El mapita. Hacemos Rappel. Y a esta cueva yo... Creo que no he entrado. Anda, mira. Liada. Triturad. Es que no tengo nada... Nah. Vamos a huir del combate y listo. ¿Qué sería? La Boluta... Aquí. Aquí. No creo, ¿no? Y te he quitado. Y aquí, que nunca he entrado. Paraje oculto... Aquí nunca había entrado. No sabía de la existencia de esto. Vale, pues esta... No sé dónde puede estar. La verdad. Me lo marca aquí. Me lo marca como aquí. El mapita que estoy viendo. Pero claro. Ahí yo no veo ningún sitio donde pueda haber. La verdad. Por aquí arriba. Pero tampoco veo nada de Boluta. Vale. Me marca otra. Aquí donde... Terraza Glaciar. Donde el nombrecito ese. Me marca una. Y aquí la tenemos. Una de ellas. Esta no me sonaba. Pero bueno. Aunque me suenen... Mira. Aquí abajo tenemos un Unown. Vamos a ir a por ella. Aunque de camino tenemos también por aquí... Una Boluta, ¿eh? Vamos a hacer... Podré subirme aquí... Y salto ya desde aquí. No me deja. Joder, qué rabia. La Boluta os dije que era por aquí. Pues... Vamos a coger la Boluta primero. Igual ya la he cogido. Porque esta zona... He estado... El matcha... El matcha... El matcha... No sé si... No veo ninguna Boluta. Estoy... Donde me indica. A ver si es aquí. Seguramente ya la haya cogido. Tiene pinta de que ya la he cogido, ¿eh? La Bolutita... Yo creo que ya la he cogido. Es que claro, como de día se ven peor... Hay que venir y rastrear. No vaya a ser. Esta es la que estaba como detrás de esta piedra o algo así, creo. Sí, es... A ver, el punto exacto me lo marca como aquí. Y no la he visto. Así que... Yo creo que esta ya... De casualidad, una de las veces que pasa por aquí... La cogí. Así que... Vamos a subir. Vamos a subir. Vamos a subir. Me voy de aquí porque... Me la está liando. Ah, mira. Pues lo capturos. Pues mierda de veneno, tío. Un Ligitund, un Machop. ¿Machop? Lo llegué a completar. Ya por curiosidad. Por curiosidad. Másicamente, iba a decir. Machop. Machop. Machamp. Pues bueno, tengo ahí... Machop. No lo llegué a completar. ¿Qué tenía que hacer? ¿Qué tenía que hacer? Capturar uno pesado suficiente. A veces visto golpe roca, usado un movimiento tan... Evolucionado. Cago en la mar. Vamos a capturarlo. Y ya está. Con un poco de suerte es uno pesado. Pero no es pesado. Caca. Vale. El unknown está por aquí. A ver. ¿Dónde puede estar el unknown? ¿Es tu unknown? ¿Cuál es? Que lo vea yo. Es la exclamación. La exclamación. En lo alto de un árbol... Muerto de las termas. ¿Vale? En lo alto de un árbol... Muerto de las termas. Te he visto, amigo mío. Te he visto y te tengo. Vale. Vamos a guardar. Mira. Otra bolutita... Está aquí. Que entiendo que... La he... La he cogido. Se marca como... Aquí arriba. Yo creo que la he cogido. Ala, ala. Ya me he pasado. Aquí. Si dónde me marcas aquí. ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy, loco? Sí, esta me suena. Antes de empezar la prueba... Haber ido a por ella. Sí. Por aquí había una. Sí lo recuerdo. Sí lo recuerdo. Vale. Después de esta... Tenemos... Esta de aquí. Que yo entiendo que esta sí que ya también debería estar. Pero claro. Me faltan dos. Todas me suenan de haberla escogido. Aquí abajo. Es que me marca como aquí. En el fondete. Pues... La he debido de coger. Porque me marca como aquí en el fondo. Sí. La he debido de... De pillar... ¿Qué más? ¿El Y? Vamos a ver... El Y. No lo tengo. Porque va aquí. Así que vamos a por el... Un no. Ya que estamos aquí cerca. Hay... Hay un electabuzz... Alpha. Aquí. Y... Está como... Aquí. Aquí. El electabuzz Alpha. Por aquí. Ahí está. y el unknown Y aquí. A ver, antes del unknown Y... No, no te enfades, hombre. Vale, el unknown Y está abajo a la izquierda de la Cascada Glaciar. Lo he enfadado. Y no mola enfadar a un... a un Pokémon como este. No mola nada. ¿Qué nivel? Nivel 50. Es que... es que... Vale. Menos mal. Menos mal. Temía yo por mis Pokémon. Abajo a la izquierda de la Cascada. ¿Qué dicen abajo a la izquierda? Si está bien arriba. Esta guía... Esta guía que estoy leyendo... ¡Ojito! Vale, el low creo que es el que ya capturé, ¿no? Vamos a ver el low. Sí, ya la capturé. Y creo que los unknown de aquí ya los tengo todos. Eh... vale. Me falta... Voluta de aquí. Sí, esa ya fui, que estuve con el Garchomp peleándome. Vamos a la Voluta de aquí. Una Voluta de aquí. Vamos a por ese Riolu. vamos a ver Ri, 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 Ri Ri, 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 Ri Riolu joder macho yo necesito ejemplares derrotados con movimiento tipo volador voy a alimentarlo y voy a capturarlo Aparte, ¿cuántas veces puedo alimentarlo? Cinco veces. Dos. Tres. Tres. Una distorsión, perfecto. Cuatro. Y vamos a alimentarlo cinco. Y con esto ya completo. Y ya tendría cinco tareas por informar. Más uno capturado. Así que... Bien. Bien. Ya. Ya. Capturado cinco veces, así que perfecto. Capturado. ¿Hay otro? ¿Hay otro? Pues puedo matarle con Samurott. Podría capturarlo. Pero bueno. Le mato uno con tipo volador y ya está. Que también cuenta. Porque tendría que capturar dos más. Así que... Oye, ni tan mal. Eh, espera. Hola. ¿Me he metido alguna vez por aquí? ¿Aquí a dónde estoy yendo? Estoy yendo a por una... ¿Y qué me he metido aquí? Ah, por una voluta aquí. ¿Aquí? Sí, debería estar aquí. Pero no está. Así que... Porque aquí arriba nada. Yo creo que aquí arriba no está. La voluta aquí arriba no está. Y hay otra como por aquí. Y esta como no la haya cogido es para matarme. Pero todo puede ser. ¿Hay una por aquí? ¿O no hay una por aquí? ¿Dónde se está generando? Aquí. Vale. Tengo rápido volar. Por aquí, por la voluta que podía haber. Ya la he cogido. 100%. Demasiado easy-peasy-maka-bishi. Vale. La que está por aquí. Creo que ya la comprobé. Esto creo que ya lo comprobé. Vale. Vamos. Aquí. Curamos. Un ratito. Vamos aquí. Y... Vamos aquí. A ver. Ya que estoy. Un wall rain. Tengo que informar 4. Así que ya está. Tenía que haber informado. Y... Electabuzz. También 4. Y ya está hecho. ¿Lo puedo hacer más? Correcto. Mira. Caramelito. Piedra y hielo. Pero fragmento cometa. Otra piedra. Lunar. Pikachu. Vamos a ver de Pikachu que tengo que hacer. Capturar. Entiendo. Porque Pikachu... Como que no he... Capturado. Ah, pues sí. Ya lo tengo. Y tengo que informar 2 más. Así que nada. Electabuzz. Wall rain. Nada. Me sale otro Glacian. Pues sí. Parte verde. Von Guris. Leo. ¿Dónde me voy, tío? Leo. Me queda una. Pesados capturados. Derrotados. Vamos a derrotar estos dos. Y me quedará uno. Con movimientos tipo roca. Tengo algún Pokémon. Mira, ¿puedo? No, ¿por qué? 55. Antes de que me ataquéis y me matéis, os mato yo. Colmillo. Colmillo. Este aún no tiene el tipo hielo. Ojitos tiernos. Me viene bien que los uses. Porque si no recuerdo mal. Necesito verte utilizándolo. Pues voy a intentar capturarlo. Que siempre viene bien un Eevee. Yo creo que un triturar rápido no pasa nada. Buah, hay tanto que no pasa nada. Se hace daño, se deja en rojito o no. Se mata, tío. Se tiene que matar. Que santa mierda. Vale. Vamos a curar. Leta Wood. Wallraim. Eevee. Parte roja. Vale. 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 Como me encierra, eh, el Wallraim. Un espión. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Espeón no lo tengo, eh. La verdad se podían paralizar todos porque están pegados, tío. La verdad. La verdad. Rayo y hielo. ¿Me lo matas? No. Vamos a intentar capturarlo ya directamente. No, tío. Me lo matan. Me lo matan alguno de estos. Vale. Vamos a quitarnos al Rapid hacia el Wallraim. Samrut. Adelante. Samrut al Rapidash. Paz mental. Se sube el ataque y la defensa. Wellraim descanso. No viene a cuento. Yo creo que es más físico, entonces, este, ni tan mal. Buf. Bastante mal, la verdad. Este se sigue subiendo cosas. Me gusta que te subas la defensa, por si acaso. Y se ha curado la Paralysis, no me lo puedo creer. No me debería hacer mucho. Vamos a hacerle uno fuerte. Que no pierdo nada por hacérselo. Vale, perfecto. Solo gano. Y ya solo me quedaría un Brion. Si consigo... Si consigo... Capturarlo. Doble filo. Qué peligro tienen los doble filo, tío. Voy a sacar a Luxray para que lo paralice y tratar de capturarlo. No te mates. Bien. El siguiente se mata, yo creo. Poca vida. Paralizado. Se debería capturar. Vale, 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 vale. Vamos a guardar. Perfecto. Vamos a curar. Este tiene mucha vida. ¿Cuál es la que...? Ay, no. ¿Cogí al final o qué? Pues vamos a darle de estas vallitas. Y curado. Cizer... Cizer... Necesito Scizor. No Cizer. La verdad. Bueno, ya me ha sido rentable el venir aquí rápida. No quiero salir de esta. No quiero salir de la esta. Que me dé la pepita. Ya se está terminando, eh. Raichu. Que lo tengo, pero... Me apetece capturar otro. Vamos a quitarnos al Ibi primero. De un puño trono. A ver si le mato. Qué bonito es este Raichu, tío. A mí me gusta mucho. Un puño trono normal. No es muy eficaz. No tengo chispa a todo esto. Vamos a hacerle un ataque rápido, rápido. Ya sé que le he quitado poco, pero bueno. Un criticazo. Vamos a intentar capturarlo. Y luego ya si eso le revivo. Me lo vas a matar. Me cago en amar. Infernape. Es que cualquier cosa le puede matar. Me la juego. Ah, pues no. Mira, perfecto. Capturadito. Mira que bien. Vamos a darle un máximo a revivir. Y ya el Rowlet ya puede evolucionar dos veces. Cuando lo utilice bien, por así decirlo. Vamos a matarte. Que darás buena experiencia. Vamos a darle normal. Vamos a darle normal. Yo creo que será más especial que físico. Así que vamos allá. Guardamos. Mira, ahí hay una parte azul, creo que es. Ya se está disipando, ¿eh? Yo creo. Rápidas. Vamos a... Coge experiencia. Tanto el Rowlet como el otro. Y así hago rápido de las cosas. Y listo. Doble filo. ¿Qué daño te haces, amigo? Amiguinho. Te faz fa. Te haces dañito. Vale. Vale. Después de la Voluta que me falta. O las Volutas que me faltan. Nada. Se disipa. Ya está. Vale. Vale. Vamos a ver. ¿Qué Voluta me puede faltar, tío? Aquí había dos. Ya las cogí. Y no sé qué Volutas me pueden faltar. Voy a volver a ver. Aquí, estas dos, por si... Yo qué sé. Vale. No, tío. Mira. Vamos a hacer aquí... Ya por... Este está pa' posteado. Mira, pesados capturados. Así que creo que ya con esto... Está hecho. Ah, espera. ¿Puede que haya dos? ¿Porque una esté en la cuevita? ¿O qué? Una estaba aquí. Y puede que la otra esté dentro de la cueva. Es una posibilidad. A ver... ¿Dónde estaba la cueva? Desde el aire lo veré mejor. Ahí. Ahí. Creo que mis Draebus al final lo conseguí, ¿no? Mis Draebus. Mis Draebus. Cuatro sí. Me faltaría mis Magius. Que sería capturar uno. O derrotar uno. Estaría como por ahí. Ah, es un Ghastly. Digo que Pokémon... Vale. Hay un Zoroar. Zozozoroar. Zorua. Perdón. Capturado. Que podría capturar otro más. Alimentado. Puedo alimentarlo. Derrotados con tipo siniestro. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Cuántas veces tenía que alimentarlo? Tres veces. O cinco. Porque solo tengo... Sí, dos. No quería esto. Crea esto. Pero bueno. Vale. Capturar... ¿Puedo capturar uno? Yo es que si... Capturo uno consigo tal. Pero si lo mato y lo mato con tipo siniestro consigo dos. Va. Ya veré qué hago. relent... No. 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 Pues te iba a capturar, pero más hecho que te mate con... A ver, espera, 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 espera... Vamos a ver un momento, tipo siniestro este no tiene, pero y este tiene triturar, pero lo que necesito es en bitacuático. Caca. Voy a sacar a este. Tengo que hacer respiro... Cuchillada. Respiro. Hasta que se me acaben los propes. Respiro. Respira. Exacto. Bien. Bien. habeas un Mediterranean. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya está. Vamos a hacerle un pulso umbrío. Y ya está. Vale, pues oye. Zorua, 6. Ni tan mal. Alimentado 3 veces. Una pena no ser 5. Visto el arido, pues mira, al final bien. Y solo me quedarían derrotar otro con tipo siniestro. Así que guay. Rowlet. Row, 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 rowlet, rowlet. Me faltaría... Y respiro una vez. Respiro una vez y follaje otra vez. Vamos a curarlo. A todo esto. Vamos a curar a nuestro querido Rowlet. Y lo evolucionamos. Así. Perfecto. Vale. Un segundito. Un segundito. Turuturu, turuturu, turutu, turuturu. Oh, mamá. Gracias. 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 Esto por acá. Esto por acá. Y listo. Vale. Una marshalada. Follaje. Y follaje. Y ya podría... Lo que viene siendo... Ya que estoy lo juro. Ahí está. Ahí está. Y ahí está. Y a este. Pues igual... Voluta aquí... Como que no. No, ¿no? Este no va. Este va a ser muy... Tal. Es de noche. Mira qué bien. ¿Otra? ¿Otra? ¿Dónde el este? No me ha saltado ningún aviso, ¿no? ¡Huye! ¡Huye, cobarde! Aquí no me sale otro. Zoruba... ¡Huye! ¡Huye! Huuue! ¡Huuuú! ¡Huye! 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 Arugua, alimentado ya cinco veces, ya solo me queda matarlo. Vamos a matarlo. Espero no matarlo con este. Rencor reprimido, pero qué tipo de ataque es ese, tío. ¡No lo mates! ¿Por qué tiene que ser un crítico, tío? Si lo matase... bueno, ya está, ya estaría, así que... Perfecto. Vale, pues mira, rencor reprimido tiene que usar el otro, así que... Y con este, con Rowlet, ya sí que debería estar. Rowlet, ocho. Pues ya lo puedo evolucionar. Vamos a evolucionarlo. Quiero las volutas y quiero marcharme de esta zona. Ya irá por el Zundurus, que creo que es el que me falta. Sí, Zundurus en la Costa Cobalto. Dark Tricks. ¿Qué necesito de Dark Tricks? Eh... Dark Tricks. Dark, 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 Dark Tricks. Vale, capturado uno. Follaje, respiro, golpe aéreo. Movimiento de estilo rápido y fuerte. Perfecto. Voy a salir de aquí. Creo que puedo teletransportarme desde aquí hasta aquí. Directamente... Vamos a curarnos. Nos curamos. Y estamos ya preparaditos para... Uf, basculino, ojito, eh. Envite acuático. Vale, yo necesito... Envite acuático... Pero del mío. Muerto y crítico. Vale, perfecto. Indicios. Va a haber otra. No sé si me compensará otra, la verdad. Ahí hay otro basculin. Llegaré. Aparecido. Vamos a curar... Y vamos. Por un ratito... Yo creo que no me va a compensar, eh. Ir a otra. La verdad. A lo mejor por coger objetos para vender. Polvo estelar. Polvo estelar. Polvo estelar. Mira. Esto. Rápidas. Magmatizador. Ibi. Rápidas. Wow. Y esta música. Tan de repente. Parece que se viene algo chido. Solgaleo. 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 Por la cara, eh. Ya me gustaría un solgaleo aquí de repente. Me llegas a dar desde ahí y me vuelvo loco. Pikachu. Rápidas. Electabuzz. Una pepita. Mira. A ti sí que te voy a capturar. Wow. 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 No pensé que serías de tanto nivel. Sinceramente, amigo. Sinceramente, amigo. No contaba yo con que fueses de tanto nivel. Me voy a hacer daño a mí mismo. No. Salgo antes. Un ataque rápido. 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 Un ataque rápido. Mierda. Quería hacer otro ataque rápido. Vale. Vamos a capturarlo. Y Oxagut. Otro. Otro. Para mí. Aunque este lo debería tener completo. La verdad. Pero bueno. Me hace ilusión capturar. Al starter. ¿Ves? A veces he usado cuchillada. Pues fíjate. Fíjate tú. Lo que descubre uno. Aquí. Oh. Me sale. Y alfa. Y alfa. Ah, mira. Solo él. Voy a hacerle un puño trueno. No creo que le mate. Nivel 72. Nivel 72. Alfa. Paralizado. Redondo. Redondo, tío. Ha sido redondo. El puño trueno. Perfecto. Capturado. Capturado alfa. No jodas. Vale. Vamos a matar. A este. De. Un rayo. No. No creo que lo mate de uno, ¿no? No. No. No lo mato de uno. En Vitae no se hace el daño. Me puede quemar. Y este sí que me mata. Joder. Qué rabia. A ver. Quiero las volutas que me faltan. Creo que me faltan dos. Vale. Vamos a. Por rápidas. A 101. Rapidez. No entiendo por. Por qué se cambia de. Los ataques. No entiendo por. Por qué se cambia de. Los ataques. Dos. Pues macho. No le matas de una. Pero mira. El daño que me hace. Me ha dado esto. A una valla. La safle. Bora de nieve. Y piedra. De hielo. No. No. No, 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 no. Yo voy. a capturar a este Dewod vamos a hacerte un aquacola yo creo que no te mato, por muchos 22 niveles que te saque no te mato aquacola cuchillada y vamos a intentarlo ya vamos a intentarlo bien intentado perfecto vamos a matar a estos primero vamos a por el Tangrowth lanzallamitas derrotados el otro se me ha ido pues me interesa uno alfa vamos a ir a por él a ver si me salen los dos nivel 73 Tajo aéreo no fastidies tío me mete la mierda y este danza espada vamos a matar aunque sea el pequeño con un lanzallamas si le da algo rápido voy a hacerle uno normal porque no me fío el matarle tío va a atacar el otro o me toca a mí danza espada no mola nada vamos a hacerle un lanzallamas vamos a hacerle un lanzallamas rápido no sirve de nada lanzallamas perfecto perfecto me lo mata le saco al eletribair le hago un onda trueno intento capturarlo onda trueno onda trueno estilo fuerte tijera x no mola tipo bicho me lo mata wow no mola tío no mola es nada xyzer ya podía ser el scissor captura de alfas en este vamos a ver que tiramos de aquí esta mierdecilla se puede tirar hombre que me llevo esto vamos a curar a estos dos electabuzz xyzer yo cojo las partes estas pues para terminar venderlas yo creo que no hacen falta para nada hay un volador ahí ah vale xyzer 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 nada xyzer 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 Creo que sí que necesitaba bastantes cosas de Sneasel. Uno más. Ligeros capturados. Usado como tal. A veces que lo has alimentado. Perfecto. Acabo de decir que con uno llega. Perfecto. No. 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 vuelve a matar van tres a bocajarros al fin pues voy a intentarlo ya visto lo visto lo voy a intentar ya bien a ver me estoy empezando a desesperar voy a me da igual que haya tal voy a por solo volutas solo volutas vamos a entregar aquí lo que hay que entregar 47.000 nunca sobran ya tengo 106 completos subo de ranguito seguir investigando claramente porque es que vale voy a poner de noche mejor vale se me acaba de fastidiar la capturadora vamos a resetearla que no pierdo nada de noche todos estos bien vamos a ponernos a dark tricks eso voy a la D de dark tricks estaría bien vale 7 nivel de progreso 7 pues usaré follaje un par de veces y un par de veces respiro y un par de veces golpe aéreo 228 224 capturaos vamos a ver vamos a hacer otra vez la ruta porque me estoy desesperando esta aquí no hay nada por más que me gustaría aquí no está vale punto número 2 aquí esa la cogí antes que me acuerdo punto número 3 venimos a esta de aquí que parece abajo como de una montaña vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible si espero no entretenerme aquí es que no voy a entretener una contigo aquí no hay nada en la caverna hiberna no hay nada encima de esto tampoco aquí arriba tampoco y ahí arriba no hay nada la debí de coger aquí aquí parece que no hay nada vamos a subir no sé si estaba aquí yo aquí si la hubo ya no está si la hubo ya no está ni arriba ni abajo que no tío le estaba dando la A joder y que perderé perderé un caramelo raro de esos la pepita los caramelos raros y objetos me han rescatado muy bien esa de ahí nada esta de aquí yo creo que ya la cogí vamos a volar aquí me suena haber cogido justo encima de esa piedra haber cogido una que aparte fue el poco de llegar aquí aquí había una y ya la cogí la otra es donde el Garchomp esto ya lo puedo quitar donde el Garchomp no vi nada estaba aquí no me acuerdo exactamente pero sé que la cogí lo marca como al final de esto y aquí yo no veo nada nada de nada así que a mí que no me den la turra vamos a ver un momento Garchomp Gavite necesito muchas cosas y Garchomp ya está completado así que paso mil Chansey también lo vi vamos para aquí y vamos a revisar esta de aquí abajo yo no veo nada mierda me va a salir un Pokémon triturar vamos a hacer lo de los descansos lo de los respiros de locos voy a revivirlo bien me pinta por Bobo mierda no le he querido dar dos veces esta de aquí confirmamos que no está vamos a esta de aquí tenía que estar aquí y no lo está y oye y oye ¡Suscríbete al canal! Vale, pues con esto te mueres y ya ha completado el Zorua. Si no lo estaba, ya estás. No sé en qué momento eres Shiny, pero eres tipo hielo y me lo matas enseguida. Mira. Hay Puruglis, pero voy a pasar de venir a matarlos. Vale. Aquí. Vamos aquí, vamos a hacerlo de noche otra vez. Vamos a hacerlo de noche. Lo que haya una moral, tío. Me faltan dos, nada más, tío. Aquí. Tío. 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 Tenía que estar por aquí, no sé vosotros, pero yo no lo veo. Ahí es que me va a dar, me va a decir que no puedo subir, y aquí no me está dejando, así que entiendo que tampoco. Esta de aquí, cogidita, que a lo mejor me estoy centrando en que es arriba y no tiene por qué ser arriba, la verdad. La del Chimeco. Esta de aquí tampoco la he visto. La que debía estar aquí tampoco la he visto. Aunque no me fastidien. Pero yo esto no lo he visto. Se supone que hay una aquí, es que se supone que hay una aquí y no la hay. ¿Por qué? Porque ya la debí de haber cogido. Otra aquí. Ella lo sabía, pero bueno. Ya sé que la he cogido cuando fui por primera vez a eso de ahí. Pero bueno. Vamos a subir. Vamos a hacer toda la ronda. ¡Oh! ¡Ay, la madre del cordero! ¡Pero si esta ya la cogí! ¡Si esta! ¡Juro que ya la había cogido! ¡Ay, la madre del cordero! ¡Ay, la madre del cordero! ¡Ay, la madre del cordero! ¡106! ¡Me falta una! ¡106! ¡106! Y aquí hay dos. ¡Yo creo que estas me quiere sonar que ya las he cogido! Pero claro. Fue el día que me... No, yo creo que no fue el día que se me fastidió todo. Aquí hay dos. Aquí abajo acabo de coger una. Y aquí arriba yo creo que no había nada. Pero bueno, nunca se sabe. No, no se puede. Yo creo que aquí arriba no hay nada. Más que un Braviary. Vale. La de aquí abajo la he descubierto antes. Aún así, ¿voy a ir? ¡Ah, no! Esta de aquí abajo no. Mírala, mírala, mírala. Detrás de la cabaña. Si es que veis por lo que hay que venir de noche. Ya tengo todas. ¡Vamos! Vamos, 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 vamos. Deberías ir a informar a Alma. Vale. Me voy. A ir aquí. Me voy, me voy, me voy, me voy. ¿Me voy a curar? No sé. Eh, voluptas. Completo dos. Y de Darktricks. Y de Darktricks. Pues a puntito. Me falta usar otro respiro y un golpe aéreo. Punto. Perfecto. Vamos primero a entregar esto, que nos lleve hasta el Spiritum. Vamos a poder sellar de nuevo ese malvado que usó. Pero hay un problemita. Pero hay un problemita. Si queremos hacer las cosas bien, vamos a tener que ir a las ruinas de la niebla. Podemos vernos, ¿te parece? Podemos vernos ahí, a la misma hora del día en que nos conocimos, ¿te parece? Volutas de luz nocturnas de luz nocturnas. Volutas de luz nocturnas. Vale. 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 Antes de hacer eso, vamos a que me den... Un malinillo mecánico. Un malinillo mecánico. Aquí. La garra afilada, perdón. Piedra hielo, piedra hoja, piedra trueno, piedra agua... Vale. Solo me queda lo de un Ibi... por conseguir creo que no necesito nada vamos a que me dé esto ¿cuál es el otro Pokémon que llevo? flojo basculín, que no ha hecho nada del basculín vamos, dame otro rango perfecto 10 caramelos raros 10 pedras de esfuerzo oye, mira guay golpe la he evolucionado pero eso ya lo hablé ¿le compro a este lo del forrón? no voy a pasar que son un silcum cascum ¿dónde tengo un silcum? ahora no tendré ninguno ya veréis no me lo puedo creer coño, si tengo pero yo los veo idénticos pues no nuestros ojos son diferentes y el color es diferente uno es más agresivo cascum pues mira petición completada ¿con qué me has puesto? con lo de las volutas así me gusta vale ufff que interesante pero vamos a ir a hacer esto igual me quito Infernape ¿dónde está la luna, tío? encerra entonces todos que que no el decide que , encerrar y que que nos Un paras, ¿eh? ¿Paras lo tengo completo? Entiendo que sí, he matado unos cuantos. Vamos a ver... Si, ya está completo. Pero encima capturo un alfa, pues... Mejor que mejor. ¿Y dónde está la luna? No veo la luna. Vamos a volar... Yo creo que aquí me compensa. De aquí yo creo que me faltan un Oums. De aquí me faltan un Oums... Yo creo que sí, ¿no? No, de aquí ya los tengo, porque tengo la K. Sí, aquí ya vine. Vale. Voy a quitar esto, que es el Likiniki, que no me interesa ahora. Ya no me tengo que fijar si hay volutas o no hay volutas. Por las jajas. Vale. No he sido capaz. Así que nada. Ah... Anda, mira, si aquí también salen... Raichu... Alfa. Después de todas las volutas, aquí tenemos. Alma, sabía que podía confiar en ti, Milu. ¿Estás listo para empezar? Porque yo sí. Pero antes de nada, hay algo que debes saber. No he sido del todo sincera contigo. Existe una última voluta de la luz número 108. La tengo yo, así que esta no necesitas buscarla. ¿Puedes guardarla en la piedra espíritu junto a todas las demás? A ver qué lía. Por cierto, ¿qué opinas de mí? Eres un pelín rara. No lo tengo clarón. ¿Has reunido 107 volutas de luz sin tener claro a quién estás ayudando? En fin, no pasa nada. Ya tendremos tiempo para conocernos mejor. La última voluta de luz, por fin. Espero que este viajero que utilizó aquel hechizo misterioso contra mí me perdone de una vez. Uy, ¿te importa cerrar los ojos un segundito? Sí. ¿De una vez hay un pal forming? ¿De una vez hay dos señoras? Porque este hombre me PTZ va a subir la vez. Y de repente... Oye, 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 obtén la última voluta de luz. La piedra espíritu se ha puesto a brillar Y se ha esfumado sin dejar rastro Oh Prometo que Que mandarte en búsqueda de esas volutas Fue la última de mis fechorías Gracias por confiar en mí No me olvides nunca, prometido ¿En serio? Sientes una presencia extraña en el aire Pertenece a un Pokémon Wow, 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 wow Vamos a guardar Que no la quiero liar Vale Vamos con este Creo que no podré Creo que no podré Paralizarlo, ¿no? No le afectará Sí, sí puedo paralizarlo Qué bien Vale Un mordisco no creo que le mate Dos mordiscos Salvo que sean Tal no creo que les mate Pulso un río Vamos a intentar capturarlo ya Y, 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 y Spiritomb Spiritongo Spiritongo Capturado Spiritongo Vamos a Guardar Y tenemos Nuevo registro Spiritongo Aquí está Capturados Uno Mira, Pulso un río me lo ha hecho una vez Así que perfecto Genialítico Vale De aquí Yo creo que no me falta nada Más que evolucionar Aursaluna Así que Creo que Lo ideal es Coger Irnos aquí A la base del páramo Y Y Y Y Y eso Cogernos Del baúl Vamos a ordenarlo Porque está Hecho un cisco No, 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 no Mover Ah, vale Que tengo que Quitar cosas de aquí Las estoy comprando Así que Lo puedo dejar Esto lo puedo dejar Esto también Esto también Esto, 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 esto Esto que hace Este encurtido hace que los movimientos de un Pokémon Que sean un 50% Lo voy a dejar Piedra en hielo Y yo creo que ya No Vamos a dejar esto Bomba Lodo Ahí estamos Vamos a ordenar Por ejemplo Esto me lo puedo llevar Esto también me lo puedo llevar ¿Qué más me puedo llevar? Yo creo que ya está ¿No? Porque no tengo Bunguris Y nada por el estilo aquí Esto Por el hecho de que me da Restablecer PPs Esto me da un tercio de vida Y el resto Sí que ya me dan igual Vale Vamos a guardar Vamos a coger Gestionar mis Pokémon Podemos coger El alfa Que he capturado Que será este Y lo evolucionamos Y un T de Ursa Y si no voy Y lo capturo No tengo ningún T de Ursa ¿Me estás diciendo en serio Que no tengo ningún T de Ursa? Aquí coño Bueno en verdad puedo Vamos a dejar este En el 16 En el 15 Junto con este Mierda tío Que manía Vale Y vamos a Llevarnos a Baskulín Porque mientras Mientras espero Por ti me muero Y yo sigo Aquí Entonces Aquí Esto B No es con esta Es Subiendo Un nivel Con garra afilada Equipada Durante el día A ver Aquí No se ve Que sea Luna llena ¿No? Es que no veo La luna tío Si fuese luna Llena Se vería bien Claro Ahí Pues durante el día Vamos a ir hasta la mañana Hasta la mañana Ahora sí Evolucionar Permitir Vale Otro registro Más Vale Ahí Me lo estás diciendo En serio Que al final No cogí el bloque Ay que burro Hice con el bloque Aquí Vale Vamos a ver Un momento Me agarré por número Lo que yo quería Este lo consigo ahora Que lo estoy retrasando Yo Un poquito Y de Estos de aquí No sé quiénes son Ahora mismo Me falta Landorus De los de evolucionar Ya tengo Avalu Me falta Mira Pues Cránidos Dame a Cránidos Cránidos Sabe Dios Dónde está Para encontrar El cabezón Ese A ver Yo creo que me será Más fácil Aquí Pues mira Me calla la boca Mover Granitos Nivel 30 Es decir Ya puedo evolucionar La rampa A dos Así que Perfecto Ya está Otro registro Más Prefiero Tener la Pokédex Antes que Otras cosas Perfecto Rampardos Vale Rampardos Conseguido Snizzler Conseguido Clefable También Rotom Y sus diferentes Formas Pues todavía No los he visto ¿Qué más? ¿Qué más? Número 177 177 Pokédex Isui ¿Quién es? ¿Quién es el 177? El 177 Que no tengo Ni es Ah Magnemite Tío Magnemite Claro Magnemite En costa cobalto En distorsión Vale Magnemite Que tengo que ir A la costa cobalto Vasculedion Tengo que Lo voy a tratar De hacer ahora ¿Qué más me falta? Spiritum Ya lo tengo Porygon 2 Y Porygon Z Es por intercambio Pero creo que salen También en distorsión Que no sé En cuál salen En Pantanal Carmesí Pues mira Que me salga Alguna distorsión Ya Un salón Es el que quiero Intentar ahora Petilin Aquí salen Petilins ¿Verdad? Petili 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 En Pantanal Carmesí Pues vamos a capturar Uno Y lo evolucionamos Vamos a ir ya Hasta la noche No recuerdo mal Salen por ahí Al fondo Petili Y aquí La acabo de ver Así que Cojo uno Y me voy Con uno Es más que suficiente Este parece Grandujón Nivel 34 ¿Cómo que? Ah vale Que puede evolucionar Pero No con lo que yo quiero Oh Umi No creo que Un Burmi Quiero decir No creo que me Fastidie mucho ¿No? Vamos a ver En vita acuático En rápido Si no Recuerdo mal Tengo que hacer Porque el mío Es hembra Vasco Legion El mío es hembra Así que Rápido El mío es hembra Perfecto, me hago daño, tiene que morir un par de veces. Si Tedior se puede evolucionar, pero no como yo quiero que evolucione. Ha huido, no jodas tío. ¿Qué hay que hacer con Gumi? Vamos a poner por orden alfabético. Gumi, capturados en que te detecten. Bien capturados en general. ¿Qué hay que hacer con Gumi? ¿Qué hay que hacer con Gumi? Jodas tío. Vale. Y sin que me detecte, otro más. Joder, juraría que se movía. Petilil, envite acuático. Perfecto. ¿Qué me lo vas a hacer? No haces nada. Perfecto. Vale. Este también lo grau. Así sin comerlo ni beberlo. Vascu. Vascu, 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 vasculín. Envite acuático, seis veces. Perfecto. Doble filo, doble filo, doble filo, no lo da. Y al evolucionar, yo creo que es suficiente. Ahí, no me quedan. Doble filo no sirve. Pues le voy a dar un fuerte a esto. Y si no lo mato, pues que me mate él. Ahí está. Vamos a curar. A este, vamos aquí a la loma. Ahí estamos. Vamos. Vamos a hablar con este. Perfecto. ¿Las Kun todavía no lo tengo completo, tío? Es que no he derrotado ni uno. Anda, huevos. Voy a ir investigando. Eh. Vale. Quería hacer lo de esto, pero no estoy siendo capaz. Vamos con Batzculín. Ay, 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 ay. Esa luna. Dime que eso lo... vale. Esa lunita podría ser completa, ¿no? ¿Hipopotas qué? ¿Y Poudon y Hipopotas qué tengo que hacer? Poe macho. Si eso, vete a donde tienes que ir. Eh, Hipopotas. Tengo que derrotar dos más. Y... con tipo planta, que no tengo encima ahora mismo. ¿Y este qué? ¿Alfa capturados? ¿No tienes que capturar el alfa de este? Pues vamos a intentarlo. ¡Vamos! 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 ¿Por qué te mueves a dos FPS? ¿Qué haces? Vale, pues perfecto. Mira, qué bien. A ver, y Poudon, capturado un alfa, y veces fatigado, pero claro, veces que lo has fatigado. Y este, pues mira, conseguido. Vale, sí, nos vamos a ir aquí. Y... Hasta el día siguiente tenía que ser, tío. Ahí está. Vale. Vale, pues no he sido capaz de evolucionar a este. Vale. 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 ¡Durrón! ¡Suscríbete al canal! Vale, vamos a continuar. Entiendo que todavía no puedo evolucionar. Solo se te va en los ojitos y de casualidad, amigo. Oye, no me huyas, tío. No, pero... Si he curado, ¿no? Pues la mía que había curado, pero bueno. Vamos a hacer uno más. Y nos marchamos a curar. Ha huido. Ahí estamos. Perfecto, se ha hecho daño. Vale, puede evolucionar. Este sí. Este sí que puede evolucionar. A lo que queremos nosotros. Tum, 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 tum. Vale, vamos a por... Ojo, es que quiero el... Tuturú. Vale. Vamos aquí. ¿Qué más de la Pokédex necesito? Yo no sé. Es que... Por número. Salvo Desiway y... Umbrium. Desiway, Umbrium. Y los Porygon... Scythor. Pero... De los míos solo Ursa Luna, tío. Me voy a llevar a... A un Eevee conmigo. A ver si logro que por... Como voy a estar siempre por la noche. Para que sea... Para que... Sea Luna llena. Listo. Listo. Y este, pues... Datos aún insuficientes. Perfecto. Tum, tum, tum. Me iré investigando. Vale. Vamos a llevar conmigo... A un... A un Eevee. Vamos a hacer... Fuera. Me da un poquito igual. Un Eevee. Un Eevee. Un Eevee. Alto de nivel. 57. Pues este. Perfecto. Uff. Es casi... Es casi Luna llena, eh. Uff. Que la siguiente puede ser Luna llena. Hasta la noche. Dime que... Toca ya. Vale. Dartrix. ¿Qué tengo que hacer con Dartrix? Usar follaje y respiro. Bajado por donde no era. Ahora los Hippodon. Ok. Sale ahí un Tangera. Pero... Casi Luna llena, eh. Y no me sale aquí ningún... Ningún... Es casi Luna llena, eh. Estamos cerca de... Luna llenita. No huyas. No huyas. No huyas. No huyas. No huyas. A ver, me voy a quitar a este. Yo creo que por la diferencia, aun haciéndolo rápido, le puedo matar, ¿no? No. Pues no le mato. Mirad la Luna como se mueve. ¿Por qué crítico, tío? Dartrix. Muerte. Dos veces esto y tengo que usar respiro. Gas venenoso. Ya estoy envenenado. Respiro. Rápido. No, tío. Qué santa rabia. Eh... Un mimético. Le voy a hacer. Un mimculiar. Uh... 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 Y le ganamos. Perfecto. Vale, vamos a curar. Estoy nervioso, ¿eh? Hasta la noche. Por favor, por favor, que me salga. Yeah. Vamos a darle a este. Vale, Tartrix y Pocotas, que ya estaba. En verdad, ya estaba, pero... Vale, Tartrix completado. Voy a ir investigando. Vamos a evolucionar. Y aquí tenemos a Bessiduai. Y ya definitivamente. Perfecto A. Vale. Bessiduai, pues... Vamos a ver qué necesita. Triple fecha, hoja aguda, llueve hojas, estilos fuertes. Vale. Cambiar movimientos. Decía algo de triple flecha. Por tornado. Llueve hojas, por follaje. Y hoja aguda era. Ahí está. Vale. Creo que decía estos, ¿no? Triple flecha, hoja aguda y llueve hojas. Creo que sí. ¿Dartrix? Voy a ir investigando. No, era por aquí. ¿Por dónde? Ey. 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 A ver. Luna llena. Llueve hojas. atentos amigos atentos que se viene ¿cómo que? si se ve Teddy Pantanal Carmesí Pantanal Carmesí ¿cuánto hay? luna llena a nivel 32 bloque de turba de luna llena ¿más luna llena que eso? hay la madre del cordero vamos a por otro no me veáis no me lo puedo creer bastionar mis Pokémon buscar te diurse ¿cómo no apto? se ve bien claro que es luna llena ¿sí luna llena? me estoy quedando flipando bloque de turbo ¿me ha bugueado o algo? ¿o qué? yo no sé qué no sé qué qué pensar tío no sé qué leches pensar es luna más luna llena no puede ser no es llueve hojas es triple hoja triple flecha ¿verdad? es triple flecha ah es todo es todo yo no me lo explico pues nada vamos a hasta el siguiente día la siguiente noche ya que esta no sirve luna llena que la que acabo de tener no voy a tener no voy a tener ¿y eso? ¿tampoco es luna llena? ¿eso tampoco es luna llena? ¿esto tampoco es luna llena? ¡hombre! ¿debo de ser yo gilipollas? ¿qué? la redonda no puede ser tío No, no, no me entra en la cabeza No, 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 no No, 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 no Joder, yo ya Joder, yo ya Yo ya Yo es que me quedo sin palabras, tío, me quedo sin palabras, te lo juro ¿Qué es este troleo? 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 ¿Faltará uno o qué? Ah, completado Vale, este lo he evolucionado No, no lo he evolucionado, creo No Pero claro, el nivel que tiene Era pésimo Vamos a ver Vamos a evolucionar a este Y aquí estamos Que me troleo el jueguito Piedra solar Vamos a ver el zorrón A ver si fallan todos No No fallan todos No fallan todos No fallan todos Vamos a ver si fallan todos Vamos a ver si fallan todos Vamos a ver si fallan todos Lilligand Vamos aquí Sindacuil, Sindacuil, Sindacuilo ¿Dónde está el Sindacuilo? Aquí está el Triplosion Más feo que pegarle un padre Y... Esta sindacuil Y no pongo cualquier otro Me da igual Básicamente Mira Puedo poner a Geatran Y listo Total También tendré que completar De Geatran, ¿no? Digo yo Geatran, ¿qué tienes que hacer? Al final de todo Mira, ahí estás ¿Qué tengo que hacer? Colmillo Ignea Lluvia Ignea Fuerte Y rápido Vale Fácil y sencillo Fuerte y rápido Vamos a ver Cambiar movimientos Colmillo Ignea, decía Creo que sí, ¿eh? Milio Ignea, efectivamente Colmillo Ignea Así que Podemos quitar cabezas de hierro Y ahí ya estamos Vale Vale me da igual que no sea eficaz la cuestión es utilizarlo palmillar igneo decepción me acabo de llevar a la 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 Y ahora no sale la luna, tío. Yo me quedo loco. No sale la luna, no sale la luna. No sale la luna, no sale la luna. Este 5 y 5, pues ya está, haré alguna lluvia ígnea más y punto. Una lluvia ígnea a este y ya está. Nada, nadita. No sale la luna. No sale la luna. ¿Petil hay completado o geotrán hay completado? Voy a ir investigando. Vamos a poner a espíritu. No sé qué tengo que hacer con espíritu. Qué inflexión acabo de tener. Voy a ordenar por... espíritu, qué tengo que hacer. Infortunio, pulso umbrío. Y movimientos fuertes. Cambiar movimientos. Necesito infortunio. Y pulso umbrío. Así que ya estaría. Ahí está. Joder, macho. No. 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 Infortunio... Ah, creo que era fuerte, ¿no? A ver... es estilo fuerte. ¡Gracias por ver el video! ¿De Teddy Ursh evoluciona Urshaluna, verdad? ¡Desde Ursharin! No me lo puedo fucking creer, soy gilipollas. Es de Ursharin, no desde Teddy Ursh. Soy bobo. Soy bobo. No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, perdiendo el tiempo como yo solo. Perdiendo el tiempo como yo solo. Anda, vete a sus mierdas. ¿Dónde estás? Ursharin. Tengo un Ursharin, ¿verdad? Ahora ya solo faltaría que no tuviese Ursharin. Tengo Ursharin. Me estás diciendo que no tengo ningún maldito Ursharin. Y a todo esto no me ha salido ni uno... Pero ni uno de mis... De... 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 Ay, qué bobo soy. Vamos a... Desde Ursaring, tío. Es que seré burro. Eh, vale. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Estilo fuerte y infortunio y pulsumbrío. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vale, perfecto. Gracias. Voy a gestionar mis Pokémon. Es que es nivel 15, tío. No me merece la pena. Vamos. Tenemos los últimos que serán niveles más altos. Un rey de ricas, por ejemplo. Por ejemplo. Y que me pide a reyes ricas. Darkrai no estaría mal. Vale. Falquia de alga, solo capturaos. Landorus me hizo unas cuantas. Tornados, rey y rigas. Cabeza de hierro, estilo rápido, estilo fuerte, estilo fuerte mejor. Y giga impacto. Vale. Vamos a ver. Cambiar movimientos. Cabeza de hierro, giga impacto. Que no lo tiene aprendido. Vale. Cabeza de hierro. Estilo fuerte La cabeza de hierro Diga impacto La cabeza de hierro Gracias por ver el video. A huida, no fastidies, tío. Aunque no sea eficaz, el Cabeza Zen le hace daño, ¿no? Sí. Digo, al ser físico dudé, tío. Digo, al ser físico dudé. 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 Avalu, al ser físico dudé. Vamos con un palqui con un de alga, venga. Donde leches están. Y, claro, si acabo, si acabo de ver a Giratina, pues tiene que estar antes. Porque Giratina fue después. Mira un Greselia. 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 No creo que esté. Y está. Oh, es macho. Oh, es macho. Digo, al ser físico dudé. Digo, al ser físico dudé. Digo, al ser físico dudé. Greselia. Digo, al ser físico dudé. Vamos a ver que necesito de Valkia. De di Alga, creo que... Distorsión con la férrea y estilo fuerte y rápido. Distorsión con la férrea, dije, ¿no? Distorsión con la férrea. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Yo en mi vida. ¿Dónde? Yo no tengo un... Vamos a quitarle... Vamos a quitarle a Ivy cualquier movimiento. So... Y... Me van a quitarle... Me van a quitarle... Me van a quitarle... Al fin... Y este... Y este... Vale... 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 Vamos a quitarle... Vamos a quitarle... Vamos a... Vamos a... Vamos a... 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 Umbreon, y bueno, pues típico Magnemite, Saisor, Fundurus, el 234, a ver quién es, Enamorus, en Pantanal Carmesí, será después, ese es nuevo, entiendo, tengo que ir a Fione, Manafi, y esos son en Costa Cobalto, haciendo una cosa rara, vale, qué más me falta, y los Magnemite, pues ya mañana, bueno, pasado mañana igual, Magnemite, Magneton, yo con capturarlos todos me conformo, pero después ir a por, este, me falta este, este después, después, después aquí, me falta Arceus, y Fione y Manafi, y bueno, estos dos, pero estos dos, Fione y Manafi, y es que, que tengan que aparecer los otros, por, por tal, me toca un poco la moral, por, creo que solo tengo la adera corona completa, ¿no? bueno, hasta aquí, el día de hoy, vamos a guardar, y punto, pelota, punto, pelota,